Buenos días a todos y gracias por acompañarnos a esta visita que vamos a realizar a las obras de la residencia de Salamanca. La verdad es que es importante y yo creo que es lo fundamental también resaltar el buen ritmo de ejecución que llevan las obras, sobre todo en un periodo tan complicado de incertidumbre de los mercados, de suministros de materiales y demás como estamos teniendo. El proyecto cuando se licitó tenía un plazo de 40 meses de ejecución, las obras comenzaron en febrero del año 2020 y el plazo inicialmente previsto eran hasta mayo o junio del año 2023. La previsión que tenemos ahora mismo encima de la mesa es acabar las obras este verano, en agosto del 2022, que las obras estén acabadas, unas obras por importe de 15 millones de euros, a las que les tenemos que sumar los 3 millones y medio del equipamiento. De esos 3 millones y medio, 2 millones y medio van destinados sobre todo a la adquisición de mobiliario y a dotación del edificio con las nuevas tecnologías y con los apoyos técnicos necesarios y otro millón iría propiamente destinado a la cocina del inmueble. Una inversión total de más de 18 millones de euros las que se están realizando en esta infraestructura que es totalmente adaptada, totalmente adecuada al modelo de atención residencial que estamos poniendo en marcha en Castilla y León. Modelo que ya lleva 10 años de implantación, que ya lleva trabajando sobre el mismo, llevamos trabajando desde la Junta 10 años en la implantación de este modelo de unidades de convivencia y podemos decir que la residencia de Salamanca es la primera que construimos totalmente adaptada a este nuevo modelo. Como van a ver ahora durante la obra, la residencia tiene una planta principal, una planta baja, donde se van a ubicar las estancias diurnas, unidad de convivencia para 16 personas, se sitúan también los servicios comunes, el comedor, zona de fisioterapia, zona de enfermería, los servicios que son comunes para todo el centro y a partir de aquí en las tres plantas superiores se sitúan las unidades de convivencia, un total de cuatro unidades de convivencia por cada una de las plantas con habitaciones sencillas, con habitaciones dobles que van a dar cabida a entre 13 y 16 residentes en cada una de las unidades que además, como me han oído ustedes explicar más veces, tienen su propia zona común, su propia cocina, de manera que su propia sala de estar, de manera que sea lo más parecido que pueda haber a esos domicilios de cada una de las personas. Queremos que las personas mayores que vivan en estos centros residenciales se sientan como si estuvieran en su casa. Las habitaciones son más amplias y van a estar dotadas en este caso de todos los avances tecnológicos. Un total de 170 plazas de residencia propiamente dichas a las que sumamos las 16 del centro de día que pondremos en funcionamiento seguramente a finales de año, principios del año que viene. Una vez que acabe la obra hay que proceder al equipamiento que, como les decía, ya está en licitación en este contrato. Esta obra está financiada en parte con fondos europeos, con el fondo REACT y, como ven, está prácticamente finalizándose. Incorpora también todos los avances energéticos, lleva caldera de biomasa, lleva mucha iluminación natural, lleva la residencia, los movimientos que se realizan en la misma están articulados en torno a diferentes patios, diferentes terrazas, de manera que ese concepto de medioambientalmente sostenible sea una realidad en estos proyectos que estamos poniendo en marcha. Esta obra se completará con la construcción del centro de menores, los molinos, porque sustituirá al centro de los molinos en una parcela próxima a esta instalación. Es un centro de protección destinado para menores a partir de siete años y se va a articular también en torno a unidades de convivencia. Queremos que el mismo modelo de atención centrada en la persona, de que las personas mayores se sientan como en su propia casa, extrapolarlo, en este caso, a los centros de menores, articulándolos también alrededor de tres unidades de convivencia, de doce menores, en ese nuevo centro. Ahora mismo estamos redactando los pliegos para licitar el proyecto. Tenemos ya la parcela que nos ha cedido el ayuntamiento y estamos elaborando los pliegos para poder licitar ese proyecto.